Cuando a finales de mayo de 2020, estando todavía activo el estado de alarma, el presidente del gobierno anunció que el 1 de julio se abriría las fronteras al turismo en condiciones de seguridad, nos supuso un reto extraordinario. De solamente intervenir previamente en casos de incidentes sanitarios en medios de transporte internacional, teníamos que llevar a cabo un control sanitario efectivo de todas las personas a la llegada a España por vía aérea. De ahí nace el sistema de información Spain Travel Health, SPTH, con el doble objetivo de automatizar el control sanitario en los puntos de entrada mediante la aplicación de algoritmos de decisión que permiten clasificar el riesgo de los viajeros y también de garantizar la trazabilidad de las personas en caso de tener que realizar el seguimiento por haber sido contactos estrechos durante el vuelo. SPTH es un sistema complejo pero a la vez flexible y adaptable a las diferentes necesidades en función de la evolución epidemiológica de la pandemia y su marco regulatorio que ha permitido la integración de los principales hitos relacionados con los controles sanitarios en los puntos de entrada como son la exigencia de pruebas diagnósticas realizadas en origen, la aplicación de medidas de cuarentena, la realización de test a la llegada, la integración de exigencia de vacunación o la capacidad de validación de los certificados COVID digital de la Unión Europea. Todo ello desarrollado en un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo y aplicado en unas instalaciones que no están diseñadas para la realización de este tipo de controles sanitarios donde cualquier retención de los flujos de los pasajeros puede suponer el bloqueo del aeropuerto. La importancia de una respuesta coordinada entre todos los actores y su máxima implicación, donde han destacado especialmente la participación de AENA, la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud y de todo el personal de sanidad exterior que depende de esta Dirección General de Salud Pública. También destacar que esta coordinación ha supuesto un alto esfuerzo y dedicación por todas las partes y ha puesto en evidencia la alta profesionalidad del personal que ha trabajado en ello. El haber sido galardonado con el máximo reconocimiento de la calidad e innovación en la gestión pública sin duda es todo un honor para todos los que hemos participado en este proyecto. Me gustaría agradecer la sensibilidad del Ministerio de Hacienda y Función Pública al valorar de esta forma un proyecto vinculado al control sanitario de las personas que como fin superior tiene la protección de la salud de todos los españoles. Gracias por ver el video.